Hoy quiero traer una frase de un gran filósofo matemático que cuando escuchamos su nombre nos remonta al colegio décimo undécimo Pitágoras teorema de Pitágoras y que decía este gran matemático escribe sobre la arena los errores de tu amigo. Es interesante la frase porque de una u otra forma este gran matemático y filósofo nos está diciendo que el error, las fallas, las equivocaciones, las faltas del amigo no lo debes escribir en una pared imborrable, no lo debes escribir en una lápida que se convierte en algo perpetuo. Alguien comete un error, un amigo se equivoca, escriba su error en la arena significa rápidamente lo puedes perdonar, sopla una brisa y ya se borró, sube la ola y ya se borró. Por eso Pitágoras nos enseña con esto que uno no debe hacer que el error, que la falta, que esas falencias del amigo se convierta en algo lapidario. Muchas veces como todas las personas cometemos equivocaciones, cometemos errores pero eso no debe determinarnos. Por ejemplo tú y yo podemos mentir, eso no quiere decir que eres un mentiroso, tú y yo podemos robar, si quien en algún momento eso no quiere decir que eres un ladrón, cometiste un error. Y cuando tú tienes amigos tenemos que ser muy prestos a perdonar sus falencias, sus errores para ayudarles a progresar. Tú sabes cuántas veces ante un primer error que cometió una persona y los otros lo esculpieron en la roca, eso llevó a la persona a afianzar el error y terminar siendo de hecho el ladrón, el mentiroso, lo que sea. Tal vez porque los amigos o los que le rodearon nunca lo escribieron en la arena, desde ese primer error lo definieron como tal y después de muchos años terminó siendo verdaderamente eso. Por eso estoy totalmente de acuerdo con Pitágoras y los invito a ustedes cuando tengan un amigo sean prestos, listos, rápido para perdonar sus errores. Así lo ayudamos a crecer, mejorar como persona, escriba en la arena las faltas de tus amigos, reflexiona, póngalo en práctica.